Trabajar 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 No, pues Que me recogí bastante Fuimos a regresar a traerle La mitad de la olla Trabajar Vamos, ¿eh? Ya, Lalo, va. La pichara sin sal, ¿no? ¿Troces? No, no pongo la pichara, ahorita al lugar, ¿no? Ahí, metemos. ¿A qué? Sí, entra a la olla. ¿En brazos o no? No, trae a la olla para allá. ¿Lle va? Bien, puesto. ¡Ven, ven! ¿Se sienta bien? ¿Aquí está? ¿Ahí está? Sí. ¿Seguro? No, no, está ahí. ¡Púrase con la hoja! ¿Ya no se sienta? No. ¿O está bien? No sé. No. No está. No está bien. ¿Eso es todo? Ah, pero quiere este... ¿O se va, Lalo? No está bien. No está bien. No está bien, ¿no? Sí, entra a la olla. ¡Sí! A ver. ¡Ugh! 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 Yo miraba cuando mi papá estaba aquí, no se ponía el cuerpo y no se ponía el cuerpo y no se ponía las bolas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Aquí está uno ya. Dime que ahí está el horno, papá. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Dónde está aquí? ¿Están grandes? ¿Ya están todos? ¿Voltea en la cámara? ¿Voltea en la cámara? El mero jefe ¿Dónde está? ¿Dónde está el vuelo? ¿Dónde está el vuelo? Mi abuela ¿Quién sale? ¿Dónde está? Ah, si salió Si ¡Ah! Si salió Aquí faltó o premio ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a tener la pastilla! ¡A ver, no tengo la pérdida! ¡A ver, no tengo la pérdida! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.